Chichi Yo te aliví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río sueles Porque piedras traerá Qué grande mi error, pese a tu reputación Que indica y rendido Asco que me das, no te quieras graduar Verás traerá la señora Tú eres la culpable, que la fuerza de mi amor No hice rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente Fácil para amar Pero al mío le filo un demonio Si tengo que olvidar No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno, pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa Aprendí que cuando en el río sueles Porque piedras traerá Qué grande mi error, pese a tu reputación Yo creí en ti, caí rendido Asco que me das, no te quieras graduar Verás traerá la señora Tú eres la culpable, que la fuerza de mi amor Hoy se rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente Fácil para amar Pero al mío le filo un demonio Si decido odiar Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Pero las traiciones me vuelven tan cruel Pero las traiciones me vuelven tan cruel Y a tu lugar es alta de mi devoción Pero que te saque, cancelé tu amor Promocionándote de serie en Instagram Tienes más millas que un avión no me haga hablar No me filo Y si tú te va a castigar No me filo Desfrazada de monja de serie de buena Haciendo descarada